Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior pudimos derrotar por fin al líder de gimnasio de tipo planta y ya podemos entonces salir de acá. Desafortunadamente, perdimos una vida, sin embargo parece que nuestro teléfono está sonando. ¿Qué nos quieren decir? Es Blake. Hola Sadaf, estoy en una situación difícil. He encontrado al equipo fusión y su jefe está aquí. ¿Puedes venir al monte Stratus y ayudarme? No sé si podré vencer a tantos soldados yo solo. Siendo dos, podremos. ¡Rápido por favor! Ok, entonces tenemos que ir al monte Stratus. Importante dirigirnos de una vez allá. Y también vamos a hacer los cambios necesarios de nuestro equipo porque la verdad es que tenemos a alguno que otro Pokémon Muertillo por acá. Entonces vamos a quitarlo de una vez de acá. Vamos a mover nuestros Pokémon. Y entonces, este señor viene acá del equipo. Perfecto. Lo dejamos ahí. Este señor, lastimosamente, se va a ir a la caja de los muertos. Nuestro segundo amigo muerto. Recordemos que podemos revivirlo, ¿verdad? Tendríamos que dejar una vida. No es algo muy positivo, la verdad, para nosotros. Pero pues se podría. Entonces tenemos a Gumer, a Cris, a Funado. Ok, yo coloqué de una vez a Nehemias. Aunque no lo he capturado porque no tenía el espacio. Y creo que es que si me voy acá, no dejo el espacio. Déjame ver. Sí, ok. Tengo que ir directamente para allá para atrapar al buen Grovile. De hecho, fue un pequeño spoiler. Él había dicho que quería ese mote. Y yo le dije que listo, que ok. Que efectivamente lo iba a tener. Entonces es sencillamente venir acá a hablar con él. Y Grovile, ¿pareces diferente a cualquier otra persona? Sí, queremos que vengas para acá. Efectivamente. Y tenemos a un Grovile. ¿Queremos colocarle su mote? Sí. Va a ser Nehemias. De hecho, desde el episodio anterior, habíamos dicho que ese iba a ser el mote que se llevaría. Sino que lo que había ocurrido es que no teníamos el espacio para poder dejarlo allí. Bueno, cosas importantes que les voy comentando con respecto a la aventura. Hay algunos que, la verdad, ya perdieron. Hay otros que están un poco atrasados. Entonces, hacen bien en adelantarse, la verdad. Bien, entonces vamos a subir acá un momento. Tenemos que devolvernos al monte Stratus. Y sí, es importante que lo hagan porque en el momento en el que uno se vaya atrasando, es complejo el tema. Bien, tenemos entonces acá a Nehemias. Vamos a mirar cómo está él. Ok, bien. ¿Y qué movimientos tiene? Ataque rápido, ataque furia, persecución y chirrido. Bueno, hay un Pokémon que, la verdad, necesito capturar. Toca dejar acá a nuestro queridísimo amigo porque necesitamos utilizar, ¿cómo es que se llama esto? Las MO. Entonces, nuestro esclavo de MO tiene que venir acá. Si, señor, es el buen Furret, el Furret lo cambiaremos. Bien, tú te quedarás acá, Nehemias. En otra oportunidad saldrás. Claro que sí. Bien, entonces ahora vamos a curar a nuestro equipo Pokémon. Perfecto, listo, ya están todos curados. Ahora necesitamos irnos de aquí. Creo que la tienda estaba por acá abajo. Tengo que vender la hiperpoción que yo había cogido, que había agarrado, porque no estaría bien que me quedara con ella. Sí, queremos vender algo. ¿Y dónde está la hiperpoción? Bien, efectivamente la vendemos. Perfecto. Y yo creo que voy a comprar una que otra cosilla. Sí, señor. Vamos a mirar qué hay acá. Superpoción no podemos, esto no podemos, esto no podemos, esto no podemos. Pero superrepelente sí podemos. ¿Cuántos tenemos? La verdad es que no hay muchos. Y sí quiero llevarme bastantes, porque si no esto va a ser un total fastidio. Bueno, lo que pasa es que en esta tienda no venden tantas cosas interesantes como vendían en la anterior. Bien, entonces tenemos que devolvernos y dirigirnos al Monte Estratos. Perfecto, vamos a ir hacia allá para poder ayudar al buen Blake, que parece ser que se encontró con el equipo fusión. Y tenemos entonces que... ¿What? ¿Con él no me había enfrentado? Ah, no, yo pude pasar de él sin pelear con él. Ok, muy bien, ¿qué tienes tú? Un Floatzel. Tenemos acá a Goomercito. Goomercito, ¿cuándo evolucionarás? Espero que evoluciones en algún momento. Vamos a cambiar de Pokémon, entonces sacamos al buen Chris. Perfecto. Chris, entonces, es el que está acá para luchar. Utilizamos las Drenadoras. Él utiliza Rapidez. Bien, bien. Lo drenamos. Entonces esto se hace un poco más fácil cuando lo drenamos. Nuevamente acá lo drenamos. Señor, ¿se sigue curando? Ok, bien. Ya. Eliminado. Totalmente eliminado. Goomera 36. Por favor, Goomercito. Evoluciona. Necesitamos que evoluciones. ¿Gavit? ¿Gavit? ¿En serio? Ok. Venga, a ver pues, señor Gavit. Complejo el tema, la verdad. Pokémon de tipo dragón. Yo creo que vamos a darle con Megagotar. Bien. Ok. Utiliza Derribo. Él mismo se hace un poco de daño. Megagotar nuevamente. Oh, oh. Le damos con Megagotar. Bien. Nos lo llevamos. Excelente. Uf. No leí. ¿Por qué no leí? A ver quién es. ¿Quién eres? Zoroark. Ok. Ok. Un Zoroark. Entonces este Zoroark le podemos dar con Ultra Puño. Y... Uf. Casi. Utiliza Mofa. Bien. No pasa nada. Ultra Puño. Y bien. Afortunadamente no tenía ningún movimiento que hiciera algún tipo de cambio en el equipo. Y la evolución más, pero más esperada. Me decían en los directos, me decían en el video. Señor, por favor, dele algo para que ese buen hombre evolucione. Y tenemos entonces acá al buen Lucario. ¿Aprendiste algo, Lucario? ¿La cancelé? No puedo ser tan lento en la vida. ¿La cancelé? Cancelé la evolución. Ay, qué lento. Bueno. Acá toca hacer un cambio. Pero, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué canceló la evolución? Ok. Bien. Entonces viene el buen Alejo por acá. Subimos. Entonces, ¿cómo voy a cancelar la evolución? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno. Acá van a aparecer muchos Pokémon. Entonces lo que queremos utilizar es el Super Repelente. Bueno. Ya tenía un máximo Repel. Entonces, acá podemos salir de esto muy, pero muy fácil. Bien. Bien. Ok. Tenemos que devolvernos para poder ayudar al buen Blake. Bien. Pasamos por el río Germen nuevamente. Cruzamos por acá. Perfecto. Había que devolverse un montón. Y acá es la parte. Perfecto. Muy bien. Hemos llegado a donde se encuentra el monte Stratus. Pero necesito primero el centro Pokémon para curar a mi equipo. Porque la verdad es que acá se vienen bastantes, pero bastantes batallas. Bien. Excelente. Curamos. Pero yo quiero a un Pokémon. La verdad es que necesito a un Pokémon. Y ese Pokémon aparece acá. ¿Cuál es el Pokémon? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Porque es que... Bien. Se acabó el Repelente. Perfecto. Qué bueno que se haya acabado. A ver si aparece. Tú eres buena opción. Tú eres buena opción. Y más porque perdimos a nuestro queridísimo... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó cuál era el nombre de él. Kevin. Perdimos al buen Kevin. Entonces sí, necesitamos a un Pokémon. Además de eso, recordemos que no tenemos nuestras medallas. Por eso no podemos utilizar el Golpe Roca. Aaron es buen Pokémon. Aaron es muy buen Pokémon. Pero la verdad, Aaron tampoco es... Rayos. Sableye. Sableye es bueno, pero tampoco es Sableye. Bien. Salimos por acá. Este es. Este es el señor que necesitamos. Esperemos que capture. Donde no nos capture. Poseemos grandes, pero grandes problemas. Y de hecho nos vamos desde Ultra Ball. Excelente. Tenemos entonces al buen Abra. Le vamos a dar entonces su mote. Claro que sí. ¿Y cómo se va a llamar este buen Pokémon? Bueno. Estuve hablando ayer con ella en el servidor. Y me dijo que no tenía ningún mote. Y que le gustaría tener uno. Entonces, de hecho siempre lo ha tenido. Entonces, Silver. Así se llamará el buen Abra. Perfecto. Va a la caja número uno. Entonces, acá necesitamos levelear porque resulta que todo esto es con Pokémon de tipo lucha. Entonces, voy a levelear a mi Abra. Y voy a ver también si alcanzo a evolucionar a Lucario. Y entonces, ya nos vemos. Muy bien. Entonces, en este momento nos encontramos con nuestro equipo de la siguiente manera. Silver ya se encuentra a nivel 35 después de levelearla un montón. Tenemos a Chris al 35. Funado al 35. Gumer al 37 que por fin pudo evolucionar. De hecho, miren el movimiento que aprendió. Me pareció súper bueno. Aprendió Esfera Ural. Entonces, ya tenemos a un Lucario en condiciones. El buen Alejo. Y tenemos entonces a Forret. Bien, vamos entonces acá a utilizar este movimiento. Es el único que podemos utilizar, la verdad. Porque los demás sí recuerdan el Pikachu. El Pikachu fue quien nos quitó las medallas. Entonces, lastimosamente, no podemos utilizar ninguna de las otras. Entonces, es que miren lo que se viene. Un Hitmonlee. Afortunadamente, este señor tiene 5 rayos. Bien, nos lo llevamos. Excelente. Perfecto. Muy bien. Ahora va a sacar a un Hitmonchan. Por eso, si hacía necesario tener a este señor. ¡Oh, oh! Puño Fuego. ¡Oh, oh, 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 oh! No, 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 no. No vayas a morir. Eh, creo que tenemos que cambiar. Sí, queremos cambiar de Pokémon. ¡Uf! Eh, me asusté un poquito, la verdad. Por no oler bien. De hecho, a Silver. Hay que hacer algo para ayudar a Silver. Está quemada. Pobrecilla. Ok, este señor nos baja el ataque. Ok, no pasa nada. Vamos a darle entonces con... Yo creo que démole con Escaldar. ¿Cuánto le quitamos? Bien, utiliza Contador, pero falla afortunadamente. Escaldar. Bien, estamos a nada. Utilizamos Escaldar. Perfecto. Muy bien. La hemos derrotado. Tenemos que devolvernos. Porque no creo que tenga ninguna Hiperpoción ni nada de eso, ¿no? La verdad es que, lastimosamente, no me ha salido nada más. Entonces, yo creo que vamos a utilizar un Super Repelente nuevamente. Ok, todavía está haciendo efecto. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar de posición a la pequeña Silver. Y vamos a colocar, entonces, al buen Alejo. Y vamos a hacer esto lo más rápido posible para poder llegar allá. Bueno, les voy contando de qué van todas las cosas. Entonces, estuve mirando en la aventura, como les estaba diciendo hace poco, que hay algunas personas que ya han avanzado bastante. Y me estuvieron diciendo hoy que incluso llegaron a una parte donde hay una zona Safari. Yo, la verdad, no sabía que había una zona Safari. La verdad, me parece súper genial. La cosa es que ahí toca, entonces, elegir cuál sería el Pokémon que nosotros capturaríamos. Lo que sé también es que hay algunos que dentro del servidor tienen como tres Yaceudos legendarios. Porque resulta que aparecen en bastantes rutas. Entonces, ha sido muy beneficioso, la verdad, para ellos el poder capturar a estos. Vi a uno que tenía, creo que era un Beacon, me parece que era un Gyul. Y creo que el otro, no hemos puesto el Repelente. No me acuerdo cuál fue el otro que puso. Pero yo dije, ¿What? ¿En serio? ¿Ya tienen todo eso? La verdad es que yo he tenido muy mala fortuna. Y los Pokémon que tengo no son tan, 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 tan... ¿Cómo decirlo? No son tan vistosos en cuanto a poder. Sin embargo, han cumplido su labor. El buen Alejo, no se puede decir que no. Alejo fundamentalísimo acá en la historia. Entonces, vamos a ir a ver si llegamos y recuperamos nuestras medallas. Porque cuando recuperemos nuestras medallas, entonces, ahí sí ya podemos utilizar el Golpe Roca. Hasta el momento podemos utilizar Fuerza porque es el de la medalla Pokémon que ganamos hace poquito. Bien, excelente. Ahora sí, vamos por acá y bajamos a este. Esperemos con este no vayamos a tener tantos problemas. Esta chica, entonces, quiere pelear con nosotros. Acá un Galeid. Bien, vamos a darle entonces con secorrayo. ¿Es en serio? Ella sí me lo había dicho. Ella dijo que aparecería en el episodio y que moriría. ¿Qué movimiento utilizó? No puede ser posible que seamos tan de malas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Saquemos Alejo. Vamos a ver cómo nos va con el buen Alejo. Utilicemos... Rayo Burbuja. No, utilicemos Escaldar. Quemémoslo. ¿Utilizó Cuchillada? ¿Cuánto le quitamos? No se quema. Danza Espada. ¿En serio? Bien. Utiliza Cuchillada. Uy, esto está súper busteado. Bien. Nos lo cargamos. Excelente. Nos ponemos un poco más concentrados. No puede ser posible. ¿En serio? Que pierda de una vez una vida tan rápido. Bueno, vamos a cambiar esto de una vez acá. Y no vamos a lamentarnos. Silver, creo que... Digamos, no es que traigas mala suerte, ¿no? Pero creo que problemas empezamos a padecer ya aquí. Cris, yo creo que tú vas a ser el que vas a salir en primera posición. Porque Alejo, la verdad, es que... Pero es que yo necesito a Alejo. No, nada que hacer. Me toca devolverme. Me toca devolverme porque no... Seguramente voy a necesitar a Alejo. Alejo va a ser súper fundamental acá en el juego. Y si no lo tenemos, la verdad, es que la veo color de hormiga. No puede ser posible que perdamos... Oiga, y les cuento, como anécdota personal. Siempre que juego y utilizo a un Abra, siempre me lo matan. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué muere el Abra. Debe ser que el Abra me trae mala suerte. Y yo lo sigo capturando. Yo sigo confiando en él. Pero bueno, utilicémoslo entonces acá a este señor. Sí, a él. Y lo vamos a cambiar por... Lo siento, Silver. Yo hice todo lo posible porque estuvieras en el equipo, pero pues... Bueno, cuando es para no estar, es para no estar. Perfecto, muy bien. Y hubiera llevado a Grovile, pero es que lo que ocurre con Grovile es que no lo ha evolucionado. Y necesitamos que él ya sea... Ya esté en su última evolución. Bien, vamos a utilizar entonces un Max Repel. Que fue el que pudimos comprar en la otra tienda. Bien, y vamos a pasarnos esto lo más rápido posible. Bueno, cuando colocamos el Turbo se hace un poquitico más complicado. Pero bueno, podemos. Y bueno, vamos a mirar entonces qué es lo que vamos a poder hacer acá. Había aparecido un personaje. Creo que se llamaba Magical, era algo así. Yo no me acuerdo cómo era bien el nombre. Y sí, la verdad, generó bastante sospecha. Porque no sabemos quién es, de dónde es, por qué apareció, qué hace o qué o cómo. Bien, siguiente batalla. Hora de echarte. No, por favor, no me eches. ¿Queremos pelear? Sí, un Scrafty. Ok, un Scrafty. Bien, vamos a darle entonces con las Drenadoras. Perfecto. Ya se las pusimos. Patado, salta, alta. Ay, no. Bueno, afortunadamente tenemos las Drenadoras. ¿Cuánto le quita? No es mucho, pero esa es la técnica. Bien, ok. Nos curamos y lo drenamos. Afortunadamente. Bien. Mega Gotar. Perfecto. Ha sido Drenado. Patada baja. Pero, ¿qué rayos pasa acá? ¿Por qué no falla alguna de esas? Mega Gotar. Perfecto. Patada baja. Y le damos Mega Gotar. Excelente. Bien. Ahora, ¿quién sigue? Lo hemos vencido bien. Perfecto. Ha salido acá este señor. Ahora vamos a colocar en primera posición al buen Alejo. Alejo, por favor, confiamos en ti. Esperamos no vayamos a perderte. Y... Uy, abajo ya está Blake. Ok. Te pararé en los pies. Bien. Entonces vamos a enfrentarnos a esta chica que saca un Combustion. En serio. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Vamos a darle entonces con Rayo Burbuja. Utiliza ataque rápido. Bien. No pasa nada. Rayo Burbuja. Excelente. Nos lo cargamos. Muy bien. Ganamos acá un poco más de experiencia. ¿Y a quién nos vas a sacar? Monferno. En serio. Alejo. Muchísimas gracias. Alejo. Alejo la verdad es que es fundamental. Oh. Ultra Puño. No lo llevamos. Ok. Y ahora, ¿quién viene? Picnate. Bien. Espectacular. No fue una excelente decisión esta. Alejo. Bien. Alejito. Perfecto. Alejo. 10 de 10. Muchísimas gracias. Excelente Pokémon. Muy bien. Goomer sube de nivel. Perfecto. Y hemos vencido. Mi dignidad. Pobrecilla. Mi dignidad. La de mía es la que está en los suelos. ¿Y qué nos dices? Darkrai. Ataca. Uy. Y se estaban enfrentando. Ahí está dura la batalla. Zadav. Gracias a Dios estás aquí. Tiene preso al capataz más allá. Yo venceré a Michael. ¿Michael? Si era Michael. ¿Sí ven que si era Michael? Ve a rescatarle. Ok. Perfecto. Entonces tenemos que ir por allá. Como tenemos acá a nuestro equipo. El buen Alejo está un poquito mal. Bueno. Yo creo que el buen Alejo puede hacerlo. ¿No? Sí. O Goomer. Pero es que creo que todos acá son de tipo lucha. No podemos cruzar por ahí. Y acá se viene otra batalla. Bueno. Michael debe estar ocupado. Pero puedo aplastarte. Bueno. ¿Qué nos vas a sacar? Un Lucario. Ok. Saca tu Lucario. Nosotros te vamos a dar entonces con escaldar. Este señor que es lo que está haciendo. Está concentrando. Ok. No puede moverse por el ataque. Eso es bueno para nosotros. Le damos entonces ataque ocio. Oh oh. Le damos con escaldar. Y bien. Está concentrado. Le damos con escaldar. Bien. Bien. Para afuera Lucario. Perfecto. Ataque ocio es bien. De hecho estoy pensando en recordárselo con el recordamovimientos que estuvimos viendo en uno de los episodios anteriores. Que creo que es con mil. ¿No? Son mil monedas las que tenemos que dar. Para que entonces este señor pueda aprender el movimiento. Oh oh. Miren quién llega ahí. Y Zadab ha encontrado incienso de mar. Bien. Perfecto. Incienso de mar creo que es. Ahí está el Pikachu. ¿Será que nos entrega las medallas? Tenemos a Pato. Afunado. A Goomer. Y a Chris. Y a Furret. Es que este señor. Yo creo que pudiéramos utilizar a Goomer. Y lo probamos de una vez. A ver cómo nos va con él. Ok. Vamos a ir para allá. Batalla contra el Pikachu. Henry. Si consigues algo así. Serás uno de los mejores hasta el momento. Yo. Henry. ¿En serio? Un intruso. Yo no esperaba a nadie por aquí. Y eres tú. No hay duda. Aquí tienes ventaja. Te has entrometido. Tonto. Es tu oportunidad. Destruiré a todos aquellos planes del equipo fusión. O al menos lo intentaré. ¿What? O sea. Vamos a peinarles contra Henry o contra Pikachu. O contra Henry. No me diga que tiene un Hontail. Ok. Bien. Esto es agua, ¿no? Vamos a darle con Esfera Ural. No tiene nada que me haga daño, ¿no? No, creo que no. Ok. Le damos con Esfera Ural. Bien. Hidropulso. Por favor, aguántalo. Aguántalo. Esta es tu primer batalla en condición. Bien. Le damos entonces nuevamente con Esfera Ural. Perfecto. Nos lo llevamos. Muy bien. No leí. ¿Por qué no estoy leyendo? Ok. Gore Vice. Bien. Yo creo que nuevamente con Esfera Ural. Bien. Perfecto. Agilidad. No pasa nada. Le damos entonces otra vez. Oh, 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 oh. Hidropulso. Esfera Ural. Uf. Nos lo hemos llevado. Bien. Y hemos ganado experiencia. Y le ganamos a estos dos señores. Perfecto. No, no, no. Esta no es la manera de acabar. Debes de saberlo ya. Pero soy miembro del equipo fusión. Ahora. Me dieron un ataque de esas más fuertes. Así que podré vencerte ahora. Revancha. No. Y Gumer. Gumer no está en condiciones. Tampoco. Cris. Menos Alejo. Bueno, Alejo no puede salir. Oh, oh. Gumercito. No, hay que cambiarlo. Es verdad que estamos al 38, pero no podemos exponerlo así. Pato, ¿qué tiene? Vamos a ver, Pato, qué movimientos tiene. Yo sé que él tiene algo de rayo. Rayo rugido. Ataque rápido. Yo creo que a punta de ataque rápido pudiera ser. Es que Cris. Cris es la verdad. No. A Cris hay que cuidarlo un montón. Muy bien, salimos. Cola férrea. Ok. No es muy efectivo. Bien. No lo aguantamos. Luchamos entonces y le vamos a dar con ataque rápido. Bien. Ataque rápido fue bien. Le damos otra vez con ataque rápido. Ataque rápido fue bien. Utiliza agilidad. Bien. Ataque rápido. Estamos a nada. Trueno. Esto no debe hacernos mucho. ¿No tenemos absorber electricidad? No. Ay. ¿En serio? ¿Es en serio? Por favor. Bien. Bien. Excelente. Bien, Pato. Bien. Mis Pokémon son los mejores. ¿Cómo puede perder de nuevo? Más bien, sería ¿cómo pude perder de nuevo? Hay un arreglo para los traductores. Todo esto es por culpa de tu maldito equipo. Ahora no puedo hacer mucho. Tranquilo. Me voy de aquí. ¿Y mis medallas? Ese Pikachu. Increíble. Soy Henry. Mi padre se unió al equipo y me vio obligado a unirme, pero me he dado cuenta de que no quiero estar aquí. Aquí. Pikachu se dejó esto. Y tenemos las medallas. Bien. Ahora sí podemos utilizar Golpe Roca. Si pudieses, quiero que venzas al equipo. Tú y tus amigos podréis derrotarlos. Te ayudaré en lo que pueda. Lo siento. Estaba actuando bajo las órdenes de mi padre. Intentaré ayudarte. ¿Verdad? El equipo fusión quiere hacer cosas terribles. No sé su plan, pero involucran a Mew. ¿A Mew? Por eso la portada. Ok. Interesante. Por favor, detenlos. Adiós. ¿Quieren hacerle daño a Mew el Pokémon singular? Importante que lo cuidemos. Entonces, vamos a ver qué cosas ocurrirán. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Lastimosamente perdimos a Silver. La capturamos. ¿No duró más de 10 minutos? Creo que es el Pokémon que ha durado menos en mis loques. Pero bueno, perdimos una vida. Pero hay que seguir adelante. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.